¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya estamos iniciando el turno vespertino de esto que es nuestros alumnos Y hoy me acompañan los chicos, las chicas y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Veinticinco! Ahí ya vienen con toda la actitud, bien preparados. Estábamos comentando que varios de ellos ya han tenido la experiencia de estar en televisión, en radio, o sea que ya están acostumbrados con la fama y todas estas cosas. ¿Quién sabe? A lo mejor ya es el destino y ustedes ya van a dedicarse a esto. Después les va a gustar tanto que van a decir, no, pues ya nos quedamos aquí de una vez, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar presentándonos. Ya les decía, alguno de ellos ya los conocen, ya los identifican. Pero para los que no, bueno, vamos a comenzar de aquel lado con el caballero, porque siempre iniciamos con las damas, pero pues en este caso el caballero es el privilegiado porque es bendito entre las mujeres. Entonces, por favor, hacia la cámara. Bueno, me llamo Carlos y voy en la Escuela Secundaria Técnica número 25. Luego tenemos a... Hola, buenas tardes, mi nombre es Julia y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana Belén y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Y de este lado tenemos a... Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Hola, mucho gusto, yo me llamo María Fernanda y soy orgullosamente Técnica 25. ¿Y la profesora? Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Laura Jara Hernández, soy profesora de formación cívica y ética y vengo de la Técnica 25. Muy bien, y hoy ustedes vienen a comentarnos de un tema que es muy importante, sobre todo en la actualidad, en nuestras secundarias técnicas. Porque vivir y convivir en un espacio en donde se nos respete, se nos quiera, se nos aprecie, pues es muy importante, ¿verdad? A lo mejor yo soy buenísimo en matemáticas, pero pues si el maestro de matemáticas como que no tenemos ese feeling, pues a lo mejor no las aprendo de la misma manera, ¿verdad? Igual, a lo mejor yo me gusta mucho jugar fútbol, pero si a los chicos que les gusta jugar fútbol no les gusta jugar conmigo, pues a lo mejor ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces, el que tengamos compañeros, profesores, autoridades, que convivamos en una comunidad armónica, pues eso hace que la convivencia sea más fácil y que nos guste mucho ir a la escuela. ¿A ustedes les gusta ir a la escuela? Sí. Y todos muy convencidos, dicen que sí. Eso es muy bueno porque fíjense que, no sé si a ustedes les pasa, a mí no, porque disfrutamos mucho venir a trabajar, pero a ustedes el domingo en la noche es así como de, ay, mañana es lunes, ¿no? Pero cuando pensamos en, híjole, mañana voy a ver a mi amiga y le voy a contar lo que hice el sábado, es como más fácil levantarse en la mañana. Y si decimos, híjole, a primera hora tengo español y me encanta la materia, no, formación, ¿verdad? Con la profesora, claro. La mañana de lunes la primera clase es formación y vamos a ver un tema que me encanta. Voy a pasar a exponer yo y ya lo tengo preparado desde hace tres meses y ya estoy esperando ¿cuándo? Entonces, como que es otra la idea, ¿no? Como que nos levantamos así de, mamá, apúrate porque hoy tengo que llegar tempranísimo porque voy a poner mis láminas y hoy me voy perfumadita, perfumadito y voy a llegar a ver a mis amigos. Es como emocionante, ¿no? Ir a la escuela. Entonces, cambia mucho la manera en que vemos el lunes, que para todos es estresante a veces. Pues, pero hoy es martes, así que ya estamos como más reconfortados, ¿verdad? Pero bueno, les estaba contando que hoy vamos a hablar del bullying, pero vamos a hablar de qué es esto del bullying, que seguramente ya muchos están un poquito más, ya lo habrán escuchado el término, ya están familiarizados con esta idea del bullying, pero lo principal y en lo que nos vamos a enfocar es cómo lo vamos a prevenir, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, primeramente el bullying es del término holandés que significa acoso. El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, físico y verbal. También se puede dar en el aula y también en el patio de la escuela. Ok, fíjense, es importante. Muchos no saben esto, que las cosas que pasan en el patio también se consideran acoso escolar, aunque no estemos en clase, aunque no haya un profesor presente. También los juegos, el famoso llevarse pesado. Si yo no estoy de acuerdo con esas actitudes, también es acoso, ¿ok? Hay que dejarlo bien definido porque a veces dicen, ay, porque lo molestaba, ¿no? No, 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 hay que tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Qué más? Ah, de este lado. El micrófono. Pásenos el micrófono. Bueno, déjenme decirles que hay varios tipos de bullying y uno de ellos es el sexual, que es cuando se presenta una inducción o un abuso sexual. Que por esto, inducción y entendemos que es algo que tú no quieres, es algo que te está molestando y que te molesta. Ok. Fíjense, aquí es importante, tú que estás más relacionada con este tema, a veces, y nos pasa, quizá ustedes no, quizá ya lo habrán sufrido, que hay personas alrededor que nos hacen comentarios, ¿no? Ay, qué guapa te ves. Eso no es un acoso. Pero si es constante, si es de una manera irrespetuosa, si está dentro de la escuela, entonces es considerado también acoso. Porque a veces dicen, no, eso no es bullying, no tiene que ver con… Ah, claro que sí, pero es otro tipo de bullying, ¿verdad? Entonces, hay que también evaluar que si no estamos de acuerdo, no solamente a las mujeres, también les puede pasar a los hombres, ¿no? Si no estamos de acuerdo con esas maneras, esas formas en que llamamos la atención, pues no es debido, no es legal, también es parte de un acoso. Muy bien. ¿Quién continúa? Asimismo, el psicológico, que en este caso existe una persecución, intimidación y manipulaciones. También puedo mencionar el físico, donde hay golpes, empujones y a veces se organiza una paliza al acosado. Ok, eso ya es algo mucho más grave, ¿no? Ya es algo reiterado, ya es algo que sufre un individuo o varios individuos cuando ya está como más planeado, ¿no? Bien. Bueno, también por último, y el que ahorita está muy muy frecuente, es el ciberbullying, el cual se da a través de internet específicamente, pues en las redes sociales, que son como, suben comentarios agresivos o insultantes a varias personas que te lastiman y llegan a herirte. Sí, fíjense, eso mencionábamos, hace poquito vino la primera generación de una técnica y nos comentaba que, bueno, en su época había bullying, no se llamaba así, no le habían denominado así, pero no, por ejemplo, el ciberbullying, que ahora, como bien nos decían, es algo que se ha puesto de moda, ¿no? Que es algo terrible, porque no debería de ser algo que fuera aceptado. Sin embargo, las redes sociales, que se pueden utilizar en forma benéfica, no todas las redes sociales es negativo, pero ha servido para esta situación de que haya acoso, ¿no? Y es un acoso todavía más grave porque sale del aula. A veces ya están los chicos en sus casas y ven todos los resultados de esto que les están diciendo a la computadora, de cosas que los lastiman, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas maneras son tipos de bullying. Muy bien. Bien, muchachos, yo quisiera preguntarles si se han preguntado ustedes por qué se da este fenómeno y que me gustaría que lo comentáramos aquí, ¿no? A ver, Carlos, ¿de aquel lado? Claro, maestra. Hay varias causas, como es la personal. Un niño que es agredido de manera constante sufre intimidaciones dentro de la escuela y dentro de su familia. Adquiere esta conducta porque es frecuentemente humillado ante los adultos. Ah, fíjense. Esto es... Hay que recalcarlo porque a veces nosotros tenemos un programa con una psicóloga donde da estrategias contra el bullying y nos decía, a veces mandan a la persona que es agredida, al psicólogo, ¿no? Y dicen, claro, también está atención psicológica. Pero, ¿qué pasa con el agresor? Él también tiene sus razones, sus motivaciones personales y también requiere una atención psicológica y también, por supuesto, requiere el apoyo y la atención de nosotros como sus compañeros. Porque, bueno, quiere decir que quizá de casa, quizá en su ambiente cotidiano, vive esas agresiones y por eso es que está respondiendo de esa manera, ¿no? Entonces, no es como en los cuentos de hadas que hay uno malo y uno bueno y el malo cuando se saca, ya, ¿no? Se solucionan las cosas. Y ahí hay que también tomar acciones a favor del agresor, aunque suene medio raro. Bien. Entre otras causas, también podemos encontrar las familiares. Que se da desde un entorno familiar, que es donde existe la ausencia de algún padre, divorcio, abuso, humillación o violencia ejercida por los padres o hermanos mayores. Ok. Fíjense que a veces, ¿cuántos de ustedes son hermanos mayores? Yo. Ah, casi todos, casi todos. Bien. Fíjense que a veces, como hermanos mayores, ahora sí que si los papás dicen, no hay escuela para ser padres, que sí hay, se llama escuela para padres y hay en todas las técnicas. Para los que dicen que no hay escuela para ser padres, sí hay, así se llama. Pero para ser hermanos es difícil, ¿no? A veces nosotros nos dicen, no lo consientas tanto. Porque es el chiquito y a veces nosotros le queremos hacer así en sus cachetitos y cuidarlo y protegerlo y a veces, al contrario, ¿no? Dicen, ay, no seas así con tu hermano, ay, no le digas esas cosas. Y pues uno dice, pues yo juego con él, o sea, le digo que… a cosas, ¿no? Pero a veces eso provoca a nuestros hermanos menores que se sientan así, inferiores, ¿no? Que tengan y que lleguen a la escuela con esa idea de que yo soy el que me trajeron por paquetería, dicen, les hacen broma, ¿no? Yo soy el adoptado y yo soy el que no es de la familia ni me parezco. A veces hacemos ese tipo de bromas y eso afecta mucho a nuestros hermanos menores. Y ahorita, fíjate, cuando lo dijiste, dije, no habíamos pensado en eso. Cuando nosotros decimos agresión a la familia, pensamos, papá o mamá los agreden. Pero a veces como hermanos mayores también se nos escapa ahí de, ay, es que estás bien tonto, ¿no? Y eso no está bien. A veces nosotros decimos, ay, pues fue una broma, ¿no? Ay, pues que no lo tome tan en serio, es que yo soy así. Pero sí a largo plazo puede provocar que él sea una víctima, ¿no? Que esté acostumbrado a que le den zapes, que esté acostumbrado a que le llamen de ciertas maneras despectivas. Y entonces, como está acostumbrado, pues se deja. Entonces, siempre hay que decirle a los hermanos chiquitos, nada de que si te pegan te defiendes, ¿eh? No, eso no está bien. Eso no está bien, pero decirle, aconsejarle, tener una buena comunicación con ellos, para que si algo así les sucede, pues seamos uno de esas personas en que tengan la confianza para contarnos. Bien. Ahora sí, ¿qué seguimos? Otra podría ser la influencia que tienen los medios de comunicación en los niños, pues estos pequeños son muy dados a ver películas de acción y violencia, y aunque no lo creamos, influyen mucho en su comportamiento. ¿A ustedes les gusta ver películas de acción? Sí. Sí, claro. Y fíjense que a veces no nos ponemos a pensar como en el asunto histórico, geográfico, o de si eso es real o no. A veces las películas de acción están basadas en hechos reales, pero pues tienen el punto de vista del que ganó, ¿verdad? Entonces el perdedor, pues es el perdedor, ni modo, ya se murieron, ¿no? Pero, como decían, bueno, los niños pequeños a veces igual, estamos ahí con nuestro sobrino, con nuestro hermano, y no nos damos a la tarea de decirle, oye, ¿eso qué está pasando? No es cierto. No es bueno que el Power Ranger le pegue al otro Power Ranger. No está bien. Exacto. Esas son caricaturas o son películas, pero en la vida real tú debes de actuar de esta manera, ¿no? Eso es lo que pasa. Las películas, los juegos de video, las cuestiones que damos en televisión, no son malas por sí mismas. Son malas si no explicamos qué es lo que está pasando o por qué está pasando o qué consecuencias tendría en la vida real, ¿no? Porque en las caricaturas, si el piolín se degolla, al otro capítulo ya está vivo y bueno, ¿no? Si Silvestre se cae al agua y al otro capítulo ya está bien. Pero en la vida real eso no va a pasar, entonces hay que tener cuidado, porque luego dicen que los niños ven a Superman y se quieren aventar desde el piso, ¿no? Sí, de verdad, los niños chiquitos pues tienen otra ideología, entonces hay que tener cuidado y ustedes ya que están más mayores, entonces explicarle, así no es de la vida real. No se acabó mi logo ya se recupera. Muy bien. A ver, María Fernanda. Bueno, existen algunas consecuencias para el agresor, como serían que a futuro se pueden convertir en delincuentes. También les cuesta mucho trabajo ya formalizar con sus demás compañeros de forma positiva. Ok, sí, son acciones que en la vida adulta, digamos, ya van a tener consecuencias. También, obviamente, hay consecuencias para la víctima, porque en esta se puede ver así la baja autoestima, así tener pensamientos como de suicidarse, tener como actitudes muy pasivas y perder el interés por los estudios. Así hay muchos trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad, y pues a veces las víctimas no pueden soportar este tipo de situaciones. Ok, eso es importante. A veces nos parece un poco terrorífico hablar de esto, ¿no? De qué puede pasar cuando un niño sufre este acoso. Y la realidad es que sí, ya lo estamos viendo, lo vemos en las noticias. Hay chicos que se sienten tan presionados que ya llegamos a un punto, como decías, del suicidio, de cosas muy graves. Entonces, hay que pensar, este tipo de programas lo hacemos para que tomen conciencia. Los que están alrededor y los acosadores, de qué consecuencias puede haber para ellos y para los otros, ¿no? Para que reflexionen de que no vale la pena esto que están haciendo y de que hay otras maneras, hay otras soluciones. ¿Ok? Bueno, eso sí es muy cierto. Y hay veces que se sienten tan frustrados que no encuentran otra salida y optan por lo que tú decías, Ana Belén, que el suicidio. Pero, en realidad, este, pues es muy lamentable porque son sueños destrozados. Es una familia que, pues realmente ya no, ya no va a ser igual porque ya no va a estar una integrante que para ellos, en cierta forma, era muy, muy importante. Sí, fíjense. Y ahí estaríamos hablando de un chico, por ejemplo, que se va a la casa o que se suicida. Pero a unas consecuencias más pequeñas, el que se vuelva pasivo en la escuela, el que pierda interés y baja sus calificaciones, a largo plazo, un chico que a lo mejor llevaba puro 10 y de pronto un bimestre reprobó dos materias, eso lo va a marcar el resto de su vida porque va a ser un promedio más bajo, a lo mejor por eso ya no puede entrar a la prepa y como no puede entrar, pues ya se pone a trabajar. Y cambia su destino por algo que a lo mejor el agresor, bueno, decía, pues era una broma, es que él se lo tomaba muy en serio, ¿no? Pero que vean que a lo que nosotros debemos de sentarnos y pensar las consecuencias. Muy bien, ¿de aquel lado, Carlos? Ah, no, primero de este lado. Bien, muchachos, ante esto, ustedes, ¿qué han pensado de cómo podemos contribuir como compañeros y como escuela para prevenir el bullying? Bueno, maestra, yo digo que los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos para saber lo que les pasa. De esta manera, los, bueno, sus hijos o el niño aprende de actuar de manera buena y crece con valores y reglas enseñadas en casa. Claro, los valores, muy importante, los padres. Ya decíamos hace rato, la escuela para padres es una forma, es una manera de como papás de ustedes involucrarse en la escuela y, pues claro, de alguna manera aprender a ser papás, ¿no? Y también ustedes aprender a ser hijos. Muy bien. Otra forma de prevenir el bullying es la importante supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, comedores y también en los baños. También establecer claramente las normas de convivencia y las acciones que se tomarán en conductas como el bullying. Sí, fíjense, ustedes al principio del ciclo escolar, con cada maestro, revisaron su reglamento, ¿no? Y ya les decían, bueno, esto no se permite, esto está mal, esto no lo vamos a hacer aquí en clase. Y a lo mejor para ustedes, así, sinceramente, decían, no, ¿no? ¿En serio tengo que pegar la hojita al reglamento en mi cuaderno? ¿En serio vamos a dedicar una clase a ver los 10 puntos de algo que ya he visto como 50 mil veces? Pero es muy importante. Aunque en ese momento no diga, ay, van otra vez con el reglamento, pero ustedes que están en una etapa de formación, todo eso lo absorben. Entonces, aquello que es repetitivo y constante, se les queda. Y aquello que no, dicen, ¿a poco vimos el reglamento? Si a él no les ha pasado, que al final a lo mejor les hacen una encuesta así de, ¿cuál era el punto 7 del reglamento? Teníamos reglamento. ¿No? Entonces, pero si el reglamento lo pegamos de la pared y lo tengo en mi cuaderno, no se me olvida. ¿No? Entonces, a veces nos parece un poquito aburridito, a veces decimos, ay, va la maestra otra vez, pero es importante. Ya vimos que es una forma de prevenir el bullying, porque así estamos en un marco de respeto y de tolerancia. Muy bien. ¿Cuál sería otra? Pues bueno, miren, dentro de nuestros planteles tenemos nosotros bosones de quejas. Al principio del ciclo escolar, les explicamos a los muchachos cuál es el objetivo de este bosón de quejas. Sobre todo es atender cualquier tipo de problemática relacionada con el bullying, aparte de algunas otras que se presenten. Pero la intención es esa, poder saber cuál es lo que está sucediendo con ellos y cómo podemos auxiliarlos. Aquí inmediatamente es atendido por parte de la dirección del plantel. Y bueno, afortunadamente hoy también encontramos con nosotros a una de las alumnas que representa a sus compañeros en la apertura del buzón. Y esto responde al programa de transparencia y rendición de cuentas. Ah, ok, fíjense. O sea, quiere decir que uno de ustedes, ¿quién? Ah, ¿María Fernanda? No, Sandra. Sandra, perdón. Ven, les digo que me confundo con los nombres. Sandra, ¿tú estás presente cada cuando se abre el buzón? A ver si le prestan el micrófono tantito. Eso es. ¿Cada cuándo se abre el buzón? Cada fin de mes. Ah, ok. Entonces, ¿en la junta de consejo técnico? No. El jueves, digamos. ¿O cada 31? ¿Cada 30, más o menos? Ajá. Ah, ok. ¿Está presente, supongo, un profesor también? ¿El director? Sí. ¿Y tú? Exacto. ¿Y quién más? Nada más somos nosotros tres. Ah, ¿y la profesora? Fíjense. Ajá. Ah, con nosotros nos mandaron a ustedes. Fíjense, ya tiene todo, ¿verdad? Entonces, ustedes están presentes, se abre el buzón y se sacan los papelitos, las cartitas que estén ahí. Sí. Ok. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues, me parece que, bueno, no me parece, así es como se resuelve. Yo no escucho nada de ahí, yo solamente estoy para verificar que realmente hay cartas de los niños, algunas son anónimas, y esas llegan a manos de la directora, bueno, que está ahí también presente. Y ella es quien pone cartas en el asunto, y sí soy testigo de que sí han hecho muchas cosas con respecto a esos recados. Ok, muy bien. Y eso, a ver, cuéntame, ¿cómo fue que te eligieron a ti para ser la representante de los alumnos? Este, pues creo que por calificación. Ah, ok. Entonces, es como el honor. Ajá. Muy bien. Sí. Entonces, y esas cartas se toman en cuenta, yo, ahora sí, como tú dices, me imagino, para la junta de consejo, y entonces ahí se llegan a acuerdos de cómo resolver esto que les preocupa a ustedes. Sí. Porque a veces es complicado como romper el silencio, ¿no? Y es una de las grandes problemáticas en cuanto al bullying, que es muy difícil decir, oigan, es que a mí o yo estoy molestando a alguien que no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, esto es muy eficaz para que tengamos como esa libertad, ¿no? De decir, híjole, a mí sí me está pasando esto. Sí. Bueno, también otro tip es que nadie se quede callado. Que compañeros, profesores y autoridades escolares puedan actuar de una forma rápida y directa para que estos casos se logan a erradicar en un futuro. Bien. Asimismo, hay consejos para que los padres de familia puedan ayudar a sus hijos en caso de bullying, como sería hablar con sus amigos y maestros más cercanos a él. Y, este, bueno, si hubiera casos de bullying, pues tratarlo con la más calma que se pueda. Y hacerlo saber a la institución para que ellos puedan ayudar a hacer algo y, este, pues que ya no se den casos así. Ok, sí. Claro, la idea siempre es que ya no haya bullying en las escuelas, ¿verdad? Sí. Es una meta que antes nos parecía así lejanísima, ¿no? Porque decían los papás, bueno, pues desde que yo estaba en la escuela eso existía, ¿no? Pero nosotros ya hemos, desde generaciones de ustedes, un poquito hacia atrás, ya hemos dicho alto total. No se vale, no lo queremos en nuestras escuelas secundarias técnicas y no vamos a tolerar nada de eso, ¿no? Muy bien, bueno, chicos, ya casi vamos terminando. Me gustaría que antes de que concluyamos con el tema pudieran tener este espacio para enviar sus saludos. Seguramente ya los traen preparados, preparados y toda la cosa. Muy bien, pues vamos a empezar igual desde el caballero de aquel lado para que hacia la cámara nos envíen los saludos a todas las personas que están viendo. Bueno, yo le quiero enviar los saludos a, bueno, a mi papá y a mi mamá que me están viendo ahorita y a mi hermana y a mi familia que después, bueno, después van a bajar el archivo y me van a ver. Ah, ok. Muy bien, está muy seguro de ello. Yo le quiero mandar saludos a mis padres que me han apoyado, también a varios de mis amigos que también han estado conmigo, como esta Lisset, Lupita y Samantha. Bueno, yo también, ahora sí que suena como medio repetitivo, pero a mis papás porque siempre han estado ahí para mí y pues a mis amigas porque siempre me brindan ese apoyo incondicional y siempre están ahí cuando yo las necesito. Bien, ¿y de este lado? Yo a mis padres también porque siempre me han apoyado en todo y pues los quiero mucho, a todo el personal de la 25 y a mis amigos, a Melisa en especial. Muy bien. Yo también le quiero agradecer a mis papás, a mi familia, este, y a mis amigos que es Laura, este, Berenice, Yair, Candy, Ricardo, pues a todos ellos porque pues han formado parte de mí y me han ayudado en este, proyectos. Qué bueno, porque así se refleja que tienen muchos amigos. Y la profesora además nos va a compartir algo que traían planeados sobre algunos puntos en contra del bullying. Sí, bueno, nada más son algunos de los puntos que marcó la presidencia de la República hace tiempo, precisamente como consecuencia del aumento tan increíble que hay del bullying. Se hizo un estudio en el cual se determinó, tristemente, que México es un país, el país con primer lugar en bullying a nivel secundario. Debido a esto, pues obviamente hay una preocupación muy grande, entonces si me permiten los voy a mencionar. ¿Alguno de ellos? Sí. Es fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias, así como diseñar las estrategias para contribuir a su prevención o contención. También incorporar a las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y canalización de las denuncias. Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar. Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y para auxiliar a los padres de familia con el propósito de prevenir y, en su caso, encauzar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar que se proporcione de inmediato el apoyo que se requiere en cada caso. También enriquecer la currícula de la educación básica, media y superior y de formación de maestros con instrumentos que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar y, entre otros, también organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia escolar. Y, bueno, quisiera agregar que yo soy la responsable de Escuela para Padres. Quiero decirles que también estamos trabajando en el taller con los papás, dándoles los elementos necesarios, las herramientas para que puedan atender este tipo de situaciones, ya sea en el caso de que sus hijos sean agresores, ya sea en el caso de que sus hijos sean víctimas. Y estamos trabajando muy duro al respecto, dando todo lo que está a nuestro alcance, incluso tomando cursos también de capacitación para poder transmitirlo tanto a padres de familia como alumnos. Claro, y es muy importante porque a veces los padres dicen esto, ¿no? Pues sí, pero es que está pasando por la adolescencia, es un momento de muchos conflictos, es un momento de muchas decisiones importantes y a veces no están preparados, no se sienten preparados para tomar esas decisiones. Entonces, digo, hay muchas opciones, ¿no? Por opciones no paramos, hay muchas oportunidades de prepararse como padres, como chicos, ustedes como adolescentes. Entonces, nada más es cuestión de acercarse a los profesores, a la escuela y siempre habrá ayuda por ahí. Muy bien, y ahora sí, sus saludos, por favor. Bueno, yo quiero enviar saludos a mis hijos, ahora sí es en el caso contrario, yo mando saludos a mis hijos que han sido siempre mi apoyo. A mis dos nietas preciosas y si no hay inconveniente, quiero mostrarles rápidamente algo que mi nieta me hizo antes de venir a esto, ¿sí? Le gustó mucho la idea y bueno, me impulsó con este dibujo que me dijo que quería que sí lo podía presentar. Bueno, aquí está, Frida, aquí está y pues quiero dar las gracias también a nuestra directora, la profesora María Teresa Rodríguez Muñoz, que nos ha apoyado muchísimo, nos alienta y en esta ocasión nos impulsó mucho para venir acá. A todos los demás que han colaborado con nosotros, al licenciado Mario Flores, nuestro subdirector, al profesor Francisco Huerta Bautista, que es nuestro subdirector académico, a la maestra Nelly Flores también y en general a todos nuestros compañeros que realmente pues no dejan de apoyarnos y de apoyar a los muchachos. Muy bien, pues ya ven chicos que se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Cuando estamos platicando ni sentimos que se vaya tan rápido el tiempo, pero bueno, pues esto se ha terminado, esto fue nuestros alumnos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número 25 y hoy estuvimos hablando del bullying y cómo actuar para prevenirlo, ¿verdad? Y cómo actuar para resolverlo también. Muy bien, pues yo quiero enviar un saludo y un agradecimiento como siempre a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado, que bueno, él nos da todas las facilidades para que ustedes y nosotros hoy podamos estar aquí y presentar estos temas y que esto también tiene mucho que ver con estos puntos que estaba mencionando la maestra, porque debe de haber en nuestras secundarias técnicas foros y disposiciones para que los demás pues platiquemos un poco, ¿no? Que vean sus experiencias, que ustedes puedan presentar sus ideas y bueno, esto siempre es un foro abierto para ustedes, cuando quieran regresar están las puertas abiertas. Muy bien, bueno, pues esto fue nuestros alumnos y nos despedimos por hoy, mañana no se pierdan más a quien deje este ver. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.